Hasta acá están en este lugar. Ánimo 80. Usted tiene que estar fuerte hoy. Yo no quiero grabar para todo. ¿Están aquí para él? Sí. No puedo grabar. ¿Es mi hombre? No. Grabar ya no. Sí, ella tiene razón. Es que para una madre es difícil. Créanme ustedes que a pesar de todo eso, como digo yo y mucha gente lo dicen, que el trucha aquí, que el trucha allá. Pero vamos, una cosa digo yo. Hay que juzgar. Cuando uno mira algo, porque solo el que juzga, de arriba, nosotros no podemos juzgar. Sí, porque hasta ahorita usted no la ha dejado sola. ¿Cómo? Estoy en las buenas y en las malas. Y está bien. ¿Cómo? No, hombre. Aunque a veces siento como que si ya me caigo, con la misma yo me paro. Sí. Pero porque ella casi no come, lo que estoy haciendo ahorita es que no quiere grabar, pero está bien, perfecto. Sí, está bien porque ella sabe. Sí. Y se siente... Tus cosas. Destresada, por decir así. Ha estado llorando bastante. Ha estado llorando bastante. ¡Hombre! Está bien... así, destresada. Y entonces, pues... yo le estaba comprando suero. Y... y no son mentiras. No son mentiras. Ella se puede preguntar de ojo, aunque dicen mucho, ah, eso es porque frente a cámara, no. Yo en realidad lo estoy diciendo. No son mentiras. Y yo estoy tratando la manera de que ella genere también, porque... mucha gente habla de aquí, que allá, que juzgan. Primero, hay que ver primero, que si uno no tiene la cola machucada. Sí. Sí, porque... yo no le puedo juzgar a ella, a Ingrid, a Yasi, a Luchi. Ahí sí que todos tenemos errores. Todo ser humano tenemos errores. Errores. Ustedes, de veras. Pero a veces hay muchas personas que no entienden eso. Luego dicen, ah, no hombre, porque yo soy calidad y mejor. El mejor, ¿cuál es? ¿Quién es el mejor? Solo el de arriba. Sí, yo. Sí, claro. Nosotros somos nomás... como... como dijera la palabra, como que si... instrumento, por decir así. Estamos así. Pero de ahí, lo mejor es el de arriba. Y nosotros somos así, pecadores siempre. Cada mentalidad, o sea, pienso, y una mirada, pum, lo veo yo a ella. Me gustó. Eso es un gran pecado. Y a veces... ¿Quería decir yo algo? Es un gran pecado. Ajá. Con la mirada y con la mentalidad, es un gran pecado. Por eso digo yo, de que... de que lógicamente, que yo lo entiendo a ella, pues, de que... hay gente, de que... andan hablando un montón de cosas, de que... De todo hay usted. Pero la cuestión es, la cuestión es, de que yo dijera yo, que... que... atestiguaran algo, que en verdad, lo que pasa es que dicen, que aquí, que allá, que no sé cuándo, que aquí... Hombre... Sin saber la realidad. Sí, la verdad... lo sabe ella, y yo, y los demás, verdad, que estamos aquí en el lugar. Nadie... Pero de ahí, la gente empiezan a hablar tonteras, que aquí, que allá, mire, coña, chentilla, que mire, que trucha, que no sé qué, que no... Momento, señores... Se dejan llevar por lo que los demás dicen. Sí. Eso es lo que yo digo. Pero como digo yo, me siento limpio, ni jamón necesito, digo no. Pero es una cosa, digo yo, de que... hay personas de que les gusta juzgar, y no se dan cuenta, que es lo que han hecho anterior. Sí. O créanme ustedes, díganme ustedes, ¿será que usted no ha tenido un error mal algún día? Yo sé que sí. Demasiado. Todos hemos... Y yo, y yo, peor yo, ay Dios, tengo bastantes errores. Es que uno para juzgar a una persona tiene que juzgarse uno mismo. Exacto, exacto. Porque no le voy a decir, mire usted, que hijuetanta, que no sé qué, que usted es aquí, que usted es allá. Cómo le voy a hablar yo a usted, ni que yo lo estuviera viendo en el momento, en el acto. No conoce la realidad. No. Exacto, pues sí. Solo uno sabe, ¿verdad? Exacto, es cierto. A las ochenta y horas, noche y día, usted. Pobrecita. Miren ustedes, de que hay... Ay Dios, créanme ustedes, de que yo, la verdad... Hay ratos que no se graba o algo así. A veces, yo a veces, créanme que me levanto las cuatro, dos, tres. Créanme que si es mucho, cinco, cuatro minutos, me duermo. Y ahí, tú, gran calor. Y ella está desociezo. Empieza ahí. Sí, porque la otra vez que venimos, ella estaba orando. Ajá. Ella estaba orando. Y ahorita que yo la vi que veníamos aquí, ella estaba llorando acá con usted. Exacto. Sus ojos se le ven hinchados. La verdad es que ella está sufriendo bastante. Está bien, demacrada con ojeras. Hombre, como le digo yo, a mí me da vergüenza. Ni saben por qué me da vergüenza. Es como que si cuando anteriormente, estaba con esa persona. No digo nombre. Estaba con esa persona y digo... Momento, señor. No, 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 mamá. Eso a mí no me parece. ¿Qué van a decir la gente? Que yo no te doy que comer. O porque estás así sin dinero. ¿Por qué no te doy piso para comer? Yo sé por qué estás así. Pero mamáita. Y si quieres su pintura, lo que sea. Vamos, yo lo voy a comprar. Yo le digo yo. Así se lo dije ayer. Ayer sí se lo dije. Que Dios está de testigo. Así se lo dije. De verdad. Así se lo digo yo. Y yo no te quiero ver así. Porque ella está muy decaída. Le digo yo, no, mamá. Ajá. Es que es difícil usted. Pero ahorita ya no... Pero créame que yo la veo yo como que si fuera... Una etapa como que si fuera anteriormente. He visto los videos. No, hombre. Y a mí vergüenza me da. Ah, usted dice que cuando nosotros venimos a conocerla. Exacto. Cuando ella vivía en su casita. Exacto. Así la mira usted ahorita. Ajá. Y a mí me da vergüenza. Y yo le digo, mamá. ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza. Que porque van a decir la gente que yo no la estoy manteniendo. Van a decir que, ah, trucha. No le da mantenimiento. Y se entiende por la situación que ella está pasando. Yo me siento mal. Y yo trato la manera. Mi amor. ¿Y qué pasa? Le digo yo. Es que no puede estar feliz. Ah, está tomando suero. Sí. Pedialitis. Ah, está buen ánimo. Delante de los ojos de Dios. Le estoy comprando los sueros. Y tiene ahorita uno en la red. Exacto. Yo créame de que yo soy sincero. Lo van a decir. Es pura casaca. Y si no es así, dijo uno, lo puedo ir a traer y lo voy a mostrar. No tenga pena. Pero yo soy así de verdad. Así hablando. Lo que yo no estoy hablando. Casaca no, no, no. Pero créanme ustedes de que yo sé que los chamacos pues son así, dijo uno. Pero yo me pongo a pensar de que ella como está en ese momento. Y digo yo, no hombre. Digo yo. Sí porque Alei ve que cuando todo estaba bien ella se pintaba, se arreglaba. En cambio ahorita ella no tiene ganas de pintarse de nada. Nada, nada. De pintarse de nada. Y se le comprende trucha. Ahorita no es para que usted se sienta avergonzado de ella. Ahorita la fuga. No, no. No, pero avergüenzado me siento. No es por ella lo que me avergüenzo. ¿Qué van a decir la gente? Que no le importe lo que diga a la gente trucha. Pero yo pienso. Van a decir, ah no hombre. Y no que tan hombre el trucha pues. ¿Y por qué no la va a mantener? Dios guarde. No hombre. Como usted dice que le da vergüenza. No, pero me da vergüenza lo que van a decir la gente. Pero la gente va a hablar porque no están pasando por lo que ya está pasando. Yo le digo mamita, mamita, mamita. Le digo yo y estoy constante y constante con ella. Le digo yo. Vamos y te voy a comprar lo que... Amado, es un maquillaje para que te... Que ahorita no quiere. Te quites todo esto. Ahorita no anda pensando en eso. Ese rostro que tenés de que es muy triste. Le digo yo. Y... Fuimos a hacer otro viaje por ahí. Dijo uno y... Y le dije mamita. Le digo yo. ¿Qué pasa? Y me paré en... En medio de la carretera. Le dije. Mira pues. Le dije. Ya no me gusta verte así. Le dije. Yo sé que todo duele. Le dije. Aunque créanme. Yo también. Yo lo siento. Dijo. El que no lo siente. Es porque... No tiene temor a nada. No tiene corazón por decir así. No tiene sentimientos. Pero yo sí tengo mis sentimientos. Cada quien tiene sus sentimientos. Sí o no. Sí. Ahora dígame. ¿Será que le van a golpear sus sentimientos? ¿Será que usted no se va a sentir más luz en su corazón? Alente. Todos sentimos. Todos sentimos. Es como que si por ejemplo. Ingrid me dice. Mire trucha. Yo quiero hablar con usted. Y quiero regalarle algo. No está bien. Y qué hora nos vamos a ver. Va. 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 Ella está presente. Por decir así. Verdad. Mi ramo de rosa me va a dar. Va. Y ella está así. Y yo no voy a llegar. ¿Cómo se va a sentir ahí? Rechazada. Pues no se va a sentir. O plantar. Pero eso no es nada. Por eso. Por eso. Así va haciendo. Va haciendo. Como le estoy explicando. ¿Me entiendes? Imagínese. Puede lastimar. O sea. Que nos quiten a nuestros hijos. Ya es algo muy. Muy delicado. Bueno. Imagínese. Eso es totalmente diferente. Lo que él dice. Bueno. No sé si me explico. Pero la verdad. Como yo ando. Hasta usted se mira medio así. Igual tupido. Ajá. Ha estado llorando. Petrucha. Hasta él se bebe. A ella se empanta. Digo. Petrucha. Ahorita usted mire. Al alcohol. Como que usted vaya. Diciéndole adiós. Porque ahorita usted. Yo no sé ni de alcohol. No sé nada. Apoyarla ella. Y la verdad. Yo lo que yo sé. Dijo uno. De que. Como dice el dicho. Después de la tormenta. Viene a la cara. Exacto. 100%. Yo aquí lo llevo mi corazón. Y me duele bastante. Lo que está pasando. Y yo no lo llevo así. Que puedo decir yo. Lo primordial es. Desde arriba. Ajá. Él se va a encargar. De todo lo que están haciendo. Hay que dejarle las cosas a Dios. Porque lo hecho. Hecho. De que me sirve. Ah. Voy a hacerle daño a esa persona. Que no sé. De nada me sirve. No, no, no. Lo mejor sobrellevamos las cosas. O hubiera. Lo hubiera ya no existe. Sí. Deja las cosas a Dios. De verdad. Imagínese a usted. Le duele lo que está pasando con los niños. Y ahora no. Imagínese. Ella es la madre. Ella es la mamá. Imagínese. Cómo se siente para uno de madre. Que pase todo eso. Entonces usted ahorita comprééndela. Y apóyela pues. Ajá. Es cierto. Apoyo. Necesita a Dios. Apoyo. Así como ahorita. Mire si ella se vino para acá. Está bueno que usted la siga. De que le dé palabras de aliento. Porque sea como sea. Como hayan pasado las cosas. Las personas van a decir. Que esto. Que el otro. Mucha. Le duele a él. Ajá. Pero le duele a él. Ajá. Nosotros podemos decir. Algo. Si está bueno. O no estuvo bueno. Da nuestro punto de vista. Pero. No estamos sintiendo lo que ella. Sí. Sea malo. Sea bueno. Lo que pasó. Pero ella es la que ahorita le está doliendo. Puede estar separada. Basura güey. Esa persona. Basura. Ya pasó. Y a ver qué. Qué proceso van a llevar. La cuestión de que. Tienen que seguir adelante. Ah sí. Para adelante. Para adelante. Y nada. Para atrás. Ajá. Esa es la cosa. Vaya a verla pues. Porque ahorita se fue ella. Porque nosotros ya veníamos grabando. Y ahorita ella se le entiende. No va a estar en esas cosas. Esa es la vida. Ajá. Chau. 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 Chau.